El corazón noble que llevo en mi y los sentimientos que nacen de mi Es el resultado de tu cariño, del amor de padre que tu me diste El corazón noble que llevo en mi y los sentimientos que nacen de mi Es el resultado de tu ejemplo, del amor de padre que tu me diste Bajo la pobreza me cuidaste, con mucho cariño y con mucho amor Nunca abandonaste a mi madre, siempre nos diste lo mejor de ti Bajo la pobreza nos cuidaste, con mucho cariño y con mucho amor Nunca abandonaste a tus hijos y siempre nos diste lo mejor de ti Gracias papá por este amor y cariño Para ti Griseldo Benito Camacuyanki, mi corazón de padre El corazón noble que llevo en mi y los sentimientos que nacen de mi Es el resultado de tu cariño, del amor de padre que tu me diste Bajo la pobreza me cuidaste, con mucho cariño y con mucho amor Nunca abandonaste a mi madre, nunca abandonaste a mi madre y siempre nos diste lo mejor de ti Añ Bitch, añ nhic ambas, ach nhac nhac obas Con cariño para Cumberto Verano y Subrinda Esposa Que no bebas sin zek, así se baila Vilma Verano en Italia Bueno, humilde, amable y cariñoso A ti eres padre de mi corazón Bueno, sincero, eres tú mi ejemplo Gracias por todo el amor que me das Bueno, humilde, amable y cariñoso A ti eres padre de mi corazón Bueno, sincero, eres tú mi ejemplo Gracias por todo el amor que me das Así se baila, así se goza Cuando te canta Gina Benito La que canta bonito ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!